Ok, 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 boomies, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante, Dego Bumisito ha regresado a Unitale El verdadero y más original juego de Undertale, que son mods, no es cierto, ya sabemos Ya hemos jugado a muchos mods en Unitale Y hemos enfrentado a Dego Bumisito contra bastantes bestias Y monstruos malignos del fondo del Undertale Así que chicos, por esta reinauguración de más Undertale tenemos que llegar mínimo a 15.000 likes Queremos 15.000 likes para más mods como estos en Unitale De verdad, por favor, 15.000 likes, vamos Además hoy me voy a enfrentar a Dr. Chibi, que se llama Dr. Chibi Neo Me voy a enfrentar a la Chibi, vamos a matar a la Chibi en Unitale Lo que tanto había buscado, poder enfrentarme a alguien en Unitale Hace años que no jugaba a Unitale Y me voy a enfrentar a ti Chibi, si estás viendo este video, discúlpame Porque te voy a destrozar en Unitale No creo que la Chibi sea tan poderosa en Unitale, ¿verdad Bendy? O sea, la Chibi debe ser débil, yo puedo matarla fácilmente Así que chicos, mientras van dejando su like, vamos a ir a Dr. Chibi Neo Y dice Chibi Neo, ok, le voy a dar a click A ver si tiene música o algo así A ver, ok, ok, aquí está Así que, tú eres el que ha estado matando a todos mis amigos No puede ser, no puede ser mataron a todos los amigos de la Chibi Ok, voy a continuar Daria Doof me dijo que me ocultara con otros Pero yo soy más fuerte He estado trabajando en mejoras cibernéticas Modificando el cuerpo de un humano Aprovechando su alma Para darle más fuerza La resistencia, la capacidad mágica Y una pizca de determinación ¿Por qué se pone roja la Chibi? ¿Qué pedo? ¿Qué está hablando Chibi? ¿Qué estás hablando? He cometido tantos errores Y tratando de pararte Podría ser el último Ok, me va a intentar detener Ha inventado muchas cosas la Chibi Es como... A ver Pero prefiero morir A saber que nunca lo intenté Es como la doctora, ¿no es cierto? Pero no me acuerdo Ya ni me acuerdo a los personajes de un día ¿Qué me pasa? Te he estado mirando desde las ruinas Al principio estaba emocionada Pero cuando vi tu cara La sangre en tu ropa Yo estaba tan mal Y entonces Los asesinatos No podía ver la mirada Toda esa gente inocente Incluso Fikurus Fikurus Y Daniel Dufs Yo Tú Me va a matar Se está enojando ¡Te mataré! Chibi, no te enojes conmigo Ya no te hice nada malo ¿Qué carajos? Mmm Es solo una transformación interna ¿Qué pedo? O sea, pensé que se iba a transformar o algo Pero no Chibi, neobloquea el camino No me quiere dejar pasar Vamos, Chibi ¿Por qué no me dejas pasar? Te voy a atacar Ok, sí, sí Puedo darle Nunca pensé que tendría que utilizar estos No, no, no No, no, no What the fuck What the fuck Tiene los poderes de... No Creo que había que... Creo que hay que quedarse quieto Moverse, quedarse quieto No, con el naranjo había que... Quedarse... Creo que... No, el azul era quedarse quieto Y el naranjo era moverse, sí Huele a comida para perros Ok, le voy a disparar de nuevo Vamos Chibi debe morir La Chibi debe morir Oh, Dios mío De hecho, podría ser capaz de hacer esto No, 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 no Ok, ok Quedarse quieto Quédate quieto What the fuck Está imposible A ver, ¿me puedo curar? Por favor, dime que sí Sí, un pie Perfecto, sí me puedo curar Lo hice, lo hice, lo hice Vamos a poder No está tan complicado Rehusé algunos de los códigos de mi robot De erradicación de humanos para mods Él nunca ha intentado matar a un humano Entonces supongo que es como una prueba ¿Qué es esto? Ah, tengo que disparar Ok Ok No, 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 no Puta Chibi, vamos Chibi La Chibi la tengo que matar La tengo que matar Ok A ver Creo que ahora puedo atacar No me voy a curar Vamos, vamos, vamos Tengo que por lo menos llegar a más de la mitad No, todavía me falta mucho ¿Qué dices? Ok Ok No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Por favor, chicos No, what the fuck Sí, le doy, le doy Perfecto, perfecto, perfecto Me voy a curar A ver Puedo intentar luchar Si no, voy a perder todas las curaciones Ahora tengo que ponerme concentrado Por favor Concéntrate No, aquí voy a morir ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok Ok Eh El rojo no, el rojo no No, what the fuck No No me deja pasar ¿Cómo le hago? No 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 Me mató la chibi Chicos Estuve a punto ¿Qué dices chibi? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Solo déjame pasar Está muy determinada la chibi Bueno, lo malo es que ahora tengo que saltar todo el diálogo A ver Mantente determinado Ya De gobumisito Tú puedes Tú puedes matar a la chibi Vamos Es que es igual a la doctora Que parecía la doctora Alphys Era Alphys Alphys, ¿no es cierto? A ver Le vamos a dar a doctora Neo Ok Chibi Neo Chibi Neo La chibi súper poderosa A ver Ah ¿Se salta todo? Ok, sí Me lo salté, me lo salté Chibi bloquea el camino Perfecto Esto está más Eh Hardcore de lo que yo pensaba Pensé que iba a ser más débil la chibi Pero no A ver Aquí tengo que quedarme quieto Tengo que moverme acá abajo Perfecto Quédate Quieto, Dego Quieto, quieto, quieto Muévete Quieto, quieto, quieto Perfecto No me quito mucho No me quito mucho A ver si es que no me quita más Porque ya más o menos me lo voy aprendiendo El de las pistas no me lo aprendo, chicos Eso es complicado Ok, ok, ok Quédate quieto, Dego Quédate quieto Quieto, quieto Bien, 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 bien ¿Puedo aguantar una más? Vamos Vamos, Dego Tú puedes Quítale hasta la mitad Es que le quito muy poco Tiene mucha vida Los códigos de su robot ¿De qué me está hablando la chibi? Ok, vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Ahí no Vamos, Dego Tú puedes Perfecto No, 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 no Uy, uy, uy Me voy a curar Me voy a curar con el Snowpiece No, o con el pie Con el pie me curo todo Ah, pero tengo más cosas para curarme Ok, me voy a curar al máximo Ahora tengo que aguantar tres veces más Vamos, tres veces más, Dego Tú puedes, tú puedes Tres veces más Tres veces más Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Dego, tú puedes Tú puedes Perfecto Uy, uy, uy Lo hice, lo hice, lo hice Aguanté mucho, aguanté mucho Creo que ahora voy a ganar Ahora tenemos que ganar a la chibi Debería haberte dejado esto Este afikurus Ay, no Creo que es Por Es que no hay más camino por aquí Por acá arriba Ay, no Ay, no Ay, no Es por abajo, entonces Oh No, 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 no Bueno, puedo aguantar más Creo que puedo aguantar una más Yo sé que sí, yo sé que sí Llega al menos a la mitad Es impactante cómo infranqueable Mi rompecabezas de azulejos de colores ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, es que no puedo hacer esto Eh Es por arriba Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Eso se activa Supongo que ahora ¿Por dónde tengo que ir? No, es que no me deja ir por acá Es por aquí Ay, what the fuck Ok, no he muerto, no he muerto Me voy a curar con un Tengo más pie Te recuerdo con cario Que el tiempo Te comiste el pie No puedes borrar los artículos Ay, no, 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 no Con esto, bien Con esto me curo al menos Un poco A ver si puedo aguantar Debe morir ahora Vamos Ay, what the fuck No, no, no Esto es con la vuelta Sí me acuerdo Ay, no, ay, no Ok Por acá What, 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 what No, casi me muero A ver, a ver, chicos Chicos, cada vez se pone más complicado Eso es lo malo de esto Ok Creo que lo estoy haciendo más o menos bien Uy, uy, uy No, no, no No, ahí al revés Qué carajos Ok, chicos Por aquí Ay, no, ay, no Ay, no, no, no No voy a aguantar más Voy a curarme todo Porque, de verdad Es imposible matar a la chibi Ok Ah, qué pedo Qué pedo es esto, chicos Ok Tengo que irme por aquí Creo que voy bien Creo que voy bien Hasta ahora voy bien Ah, qué pedo Ok, bueno No me quito tanto Así que vamos ahora a quitarle Por favor Llega más de la mitad Dego, tú puedes Tengo un chiste para ti No, no ¿Quién es? Naranja ¿Qué fue eso? A ver Supongo que debe ser por aquí No, qué pedo ¿Cómo, what? Ya perdí Bueno, eh Una más, una más Creo que puedo llegar a la mitad Sí, vamos por la mitad Casi Espera ¿Por qué estoy dándole consejos? Ah, tengo que destruir esto Tengo que destruirlo Vamos, vamos, vamos Dego Tú puedes, Dego Tú puedes Tú puedes, Dego Tú puedes Tú puedes Uy, uy, uy Uy, uy, uy Creo que está más fácil Más sencillo Me quedo quieto Vamos, Dego Ay, no, ay, no Es que van a llegar todos ahora Ok, Dego Vamos Ay, no Ay, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale, Dego Dale, dale Bien, 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 bien Lo hice, lo hice, lo hice Pero ahora necesito curarme de nuevo Creo que ya lo perdí todo Con esto No, me quedan dos objetos para curarme Esto está imposible Ay, no le doy Ay, no le doy No, le doy a los A los What What Esto se mezcla con todos los personajes Con Azir Los ataques de Azriel La chive la más poderosa De Undertale Qué pedo A ver, voy a intentar Voy a intentar atacarle Es que no me queda otra opción, chicos Ok, por favor Por favor Lo Lo que más he hecho es traer dolor a los demás No Qué pedo Ay, ay, ay No No, 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 no No me mate No me mate Por favor Ay, what the fuck No me dejaba hacer nada, chicos Está imposible Se lo juro que está imposible Voy a intentar una vez más Y, por favor, chicos Es que los puzles están difíciles Todo Me complica, me complica Chibi, por favor Den piedad de mí Tú puedes, Dego Tú puedes Vamos Vamos Ahora cámara lenta Ahora What What Vamos Vamos No, no, no Igual me quitan Me quitan, me quitan Ya Vamos Voy a Esforzarme Voy a esforzarme ahora No puedo perder Vamos por la mitad Vamos por la mitad Si no parás ahora Suena mejor cuando se dice Bueno, no sé qué dijo Ah, what, 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 what No Bueno, 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 bueno Pero va a volver atrás Creo que vuelve atrás Sí, vuelve atrás Está en rec Repetición Ah, no 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 puedo pasarme esto A ver, chicos Voy como última opción Al menos Intentemos Por última vez Porque ya me ha matado Como tres veces Nunca pensé que tendría que usar esto Me quedo quieto Para abajo Me quedo quieto Quieto No, ahí había que moverse Bueno, 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 bueno Bueno, ya No me quito tanto No me quito tanto Perfecto Vamos Tengo que llegar por lo menos A más de la mitad Está difícil Está difícil Está difícil Está muy difícil Ok, quieto Dego, quieto Quieto, what the fuck Que me siguen las otras cosas Es imposible esa parte Bueno Le quitamos más de 2000 de vida Hay que darle crítico Rehusé los códigos Perfecto, chicos Déjame entrar Shibi Déjame pasar Ok Tres veces Ahora por aquí Pasamos Y ahora hay que Para disparar Disparar como loco Disparar como loco Perfecto, perfecto Lo hicimos, boobies Vamos No me voy a curar No me puedo curar Nada en el principio Después es importante curarse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No había que moverse ahí Ay, qué menso que soy Bien, bien, bien Bien, bien Creo que puedo aguantar Una vez más Creo que puedo aguantar Una vez más Creo que viene el puzzle ¿O no? En el puzzle A ver A ver, a ver, a ver Este es por acá ¿Verdad? Es por acá No, no, no ¿Qué dices? Ah, es por acá arriba No, no, no ¿Pero por dónde? ¿Por dónde es entonces? No me acuerdo No Voy a morir de nuevo Ya voy a morir Voy a morir No, pero Solo muero Solo muero No puedo vivir en paz Ay, chicos Estoy decepcionado De mí mismo Porque no pude llegar A quitarle más de la mitad A la Chibi Es casi imposible Quitarla la mitad No sé Si alguien sabe Alguien pueda ganarle Que me diga algunos tips Porque así voy a estar Toda la vida Es imposible Chibi, por favor ¿Por qué te pones tan hardcore? Se puso muy hardcore Así que chicos Tienen que dejar su like Y dejarme tips Para poder ganarle a la Chibi A ver si un día Podemos ganarle Y sacar el final De este suculento Juego de mods De Unitel También lo van a tener Aquí abajito Se me había olvidado Decirles chicos Que van a tener El mod aquí abajo Si quieren jugarlo Ustedes A ver si ustedes Pueden ganarle a la Chibi Y recuerden Dejar su suculento like Así que eso más que nada Boomis Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!